Medellín, Billy Bobbyman, acelera, ve al parque rápido, tienes que perderlo, caracoles, rápido tonto, rápido tonto, rápido tonto, rápido tonto, truenos y relámpagos, truenos y relámpagos. Medellín, Billy Bobbyman, caracoles, 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 rápido tonto, rápido tonto, rápido tonto. Medellín, Billy Bobbyman, caracoles, caracoles, rápido tonto, 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 rápido tonto Gracias por ver el video.